Muy buenas, bienvenido de nuevo a mi canal de YouTube. Soy Jesús López, también conocido como Picker Trainer. Y como ya sabes, llevo muchísimos años especializándome en el entrenamiento de glúteos para conseguir cambios como estos. No obstante, quiero hablarte de cómo mejorar tus glúteos aunque tengas una muy mala genética. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, que es gratis, y también a que me dejes una manita arriba. De paso, esto no te tomará más de un minuto y a mí me lo agradecerás enormemente. Más de un minuto, dicho yo. Me he pasado. Esto no te va a tomar más de tres segundos. Creo que en tres segundos se puede hacer, ¿no? Suscribe y like. Tres segundos, ¿eh? ¿Lo has hecho? ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a ver qué consejos podemos hacer los que tenemos muy mala genética en el entrenamiento de glúteos, que no responde muy bien ese músculo, que tenemos dificultades, tanto barreras mentales, como a la vez dificultades físicas. Antes que nada, quiero que sepas que este soy yo y que pasé a esto en cuestión de un año y medio, tirando a dos años, dos años quizá, dos años y medio ya se me notaba bastante, bastante, bastante. Y en tres años, por supuesto, he conseguido un cambio muy, muy, muy bueno. Pero he de decir una cosa, yo ya entrenaba glúteos cuando estaba así, sí, con este aspecto, y no mejoraban mis glúteos. Y estuve años, no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro, cinco, seis, entrenando y no mejoraban. ¿Por qué? Porque estaba realmente dando palos de ciego por todas partes y a pesar de que estaba metido en el mundo del fitness, del entrenamiento, incluso que me dedicaba a ser entrenador personal y estaba muy volcado en ello, el entrenamiento de glúteos a veces es más complejo de lo que parece, porque no todos tenemos una genética privilegiada y tenemos que darle una vuelta a eso. Ahora sí voy a darte la solución, la clave, decirte lo que a mí me ha funcionado, pero antes, antes quiero decirte que dentro de muy poquito tiempo los planetas se alinearán muy lindamente, como ya he dicho en vídeos anteriores, y el día 18 de abril lanzaré al espacio y al universo mi nuevo proyecto enfocado en el entrenamiento de glúteos. Y si no quieres perdértelo, si quieres estar al 100% de enterada o enterado, deberás de dejar tu email aquí para que pueda avisarte. Deja un email que utilices con frecuencia, que habrás prácticamente todos los días, porque ahí será donde te diga, ya hay plazas, hay 50. Si quieres entrar, adelante. Así que, ya sabes, déjalo ahí en un momentito y ahora sí, seguimos con el vídeo porque estos consejos estaban interesados un poquito. Mira, por una parte quiero que sepas que uno de los mayores errores es que la mayoría de personas están siempre dando palos de ciego porque están haciendo lo mismo o haciendo cosas que creen que funcionan. Yo hace más o menos dos años me dio por hacer Reese's, que es un bombón muy conocido en Estados Unidos, en Inglaterra y demás, que está muy rico de chocolate y con peanut butter, muy bueno. Y como me gustaba tanto y es mi snack favorito insano, pues empezaba a hacerlo en casa yo. Pues decía, esto que lleva chocolate, peanut butter y chocolate. Y lo hacía una y otra vez y nunca me quedaban igual. Siempre intentaba intentar mejorarlos. A ver si es que es el chocolate, es que tengo que echar el de fundir y no el de 85%. No, es que tengo que echar una crema de cacahuete más líquida. No, es que esta como lleva trozos no me ha quedado igual. Y bueno, me iba conformando con lo que salía. Hasta que de repente llegó mi hermana y me hizo unos Reese's. Y los probé y dije, ¡buah! Están igual que los Reese's. O sea, igual que la chocolatina que me gusta. Clavados. Y la clave, hablando con ella, fue porque me dijo, ¡Claro, Jesús! Es que lo estás haciendo mal. Es que el chocolate no se tiene que derretir así. Es que tienes que añadirle aceite de coco para que quede más cremoso. Es que tienes que ponerle un poquito de sal para que tenga ese contraste del dulce y el salado. Y fue entonces donde me di cuenta de que es súper importante tener un plan estructurado. Una receta, algo, al detalle. Porque muchas veces pensamos que lo estamos haciendo bien. Hasta que llega una persona que sabe un poquito más, que tiene más experiencia o lo que sea. Y te dice, no, no. Es que estos son los errores que estás cometiendo. Y claro, yo pensaba que lo estaba haciendo perfecto. Entonces, fijaros que muchas veces lo que nos falta es una idea, una receta, un plan, un mentor. O la ayuda de una persona que esté más volcada en esto. Porque muchas veces no lo queremos aceptar. Creemos que lo podemos hacer, que sabemos, que tal. Hasta que vemos que realmente la receta es totalmente distinta. Entonces, para mí, una de las claves muy importantes es que muchas chicas que no consiguen muy buenos resultados. Que ya de por sí tienen dificultad. Es que acaban copiando y pegando rutinas, ejercicios al tuntún. Este que le han recomendado por aquí. Este perro no sabe muy bien si lo están haciendo bien. Otros que seguramente pensarán que están haciendo bien. También ejecutándolos de forma correcta y realmente luego no están bien. O ejercicios donde se les podría sacar más partido a los glúteos. Y estos son, quizá, bajo mi punto de vista, después de todos estos años especializándome en el entrenamiento de glúteos, los fallos más comunes. El no volcarse más por aprender o por llevar una estructura de pe a pa de cómo entrenar tus glúteos. Porque al igual que podemos mejorar una receta en la cocina, podemos mejorar nuestro entrenamiento con un buen planning. Este es el primer punto y para mí muy importante. Otro punto para mí muy importante es infravalorar el poder del descanso. Dormir suficiente parece una tontería, ¿no? ¡Qué aburrido! ¿Me va a hablar de descansar y de dormir? ¿Eso para qué? Si estoy ahí tumbado. O sea, ¿qué tendrán que ver los glúteos ahí? Pues tiene muchísimo que ver. Porque nosotros cuando estamos en el gimnasio entrenando o entrenando en casa, lo que sucede es que no estamos aumentando el músculo. Lo estamos castigando. Lo estamos dañando. Estamos poco a poco creando una inflamación en el músculo. Estamos rompiendo un poquito las fibras, dañándolas. Y cuando realmente aumentan, ¿cuándo es? Cuando ya no estamos en el gimnasio. Cuando estamos durmiendo. Cuando estamos descansando. Por eso es súper importante potenciar el descanso y el sueño. En mi caso, ¿qué es lo que hago? No solamente apago luces muy fuertes en casa por la noche. Y tengo bombillas rojas o luces muy flojitas, naranjas. Sino que además lo que hago es tomar melatonina. Tomo un miligramo cada noche para dormir mucho mejor. Esto no crea ni dependencia. Ni tampoco es peligrosa. Ni tienes que hacer descansos. Ni nada de eso. Ayuda muchísimo el descanso. Y es, oye, un plus que te quiero recomendar. No obstante, puedes probar con infusiones y cositas así si quieres primero. Te dejo en la descripción dónde conseguir infusiones para relajarte y dormir mejor por la noche. Y también dónde conseguir la melatonina que yo tomo. ¿De acuerdo? Otro punto muy importante. Que ya hemos sumado el de la receta y el del descanso. Que parece una tontería, pero es que puede ser lo que te esté fallando a ti. Sería también la selección de algunos ejercicios. Muchas veces nos encasillamos con las sentadillas. Con el peso muerto. Con hacer sentadillas más abiertas. Separando más los pies. Sentadillas sumo. Tengo entendido que eso es para glúteos. Ya a lo mejor, sinceramente, no estás trabajando nada tus glúteos en una sentadilla sumo. O muy, muy poquito. En vez de hacer una sentadilla glutificada. Si eres nueva o nuevo, te estará sonando a chino eso de sentadilla glutificada. Y es que son pequeños detalles donde conseguimos que el glúteo se elongue más. Que las fibras se estiren muchísimo más. Y que aguanten tensión una vez estiradas. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos una sentadilla sumo, el glúteo no participa tanto como creemos. Abrir más las piernas no siempre significa que participe más el glúteo. La selección de buenos ejercicios en tu rutina también te va a ayudar un montón a que le saquen más partido al glúteo. Porque si estás haciendo, por ejemplo, una sentadilla sumo, a lo mejor tu glúteo está participando un 45%. Si estás haciendo una sentadilla glutificada y buscando el no extender del todo la cadera al subir, el mantener la tensión en el glúteo, el iniciar el movimiento mediante la preactivación de tus glúteos. Si no sabes todo esto, no te preocupes, es normal. Pero puede estar implicándose en un 90% a 100% tus glúteos en ese movimiento respecto a un 45% que es lo que hacías antes. Esto es simplemente un ejemplo más claro de errores que pueden estar fallando en tu entrenamiento. Es decir, escoger ejercicios que no son tan buenos para glúteos y pensar que sí. Y estar dejándote un buen as en la manga como podrían ser ejercicios más glutificados. Estos para mí son los consejos más primordiales a día de hoy que te puedo recomendar si tienes una muy mala genética. Recuerda que es súper importante la constancia. Y recuerda también que en la caja de descripción te dejo todos estos recursos de los que te he ido hablando para que no se te olvide ninguno. Te los voy a ir escribiendo por orden de como los he ido mencionando, ¿vale? Para que no se te olvide ninguno. Tanto la lista de espera, para que estés ahí, atenta. También la melatonina, todo de lo que te he ido hablando te lo dejo aquí abajo uno por uno. Así que nada, me despido. Espero que te haya molado mucho este vídeo y nos vemos en próximos contenidos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!